Bueno, Lucas, felicitaciones, gran victoria para ustedes. Sí, bueno, gracias, gracias. La verdad que un buen partido nuestro, donde desde el principio sacamos una diferencia jugando básquet y la supimos mantener el segundo tiempo, por más que por ahí el segundo tiempo ellos salieron por ahí a buscar el partido desde lo físico. Bueno, nada, esperábamos también que esa reacción suceda y creo que la pudimos contener bien, más allá de que perdimos un poco de calidad de juego y de juego se ensució y empieza a faltar un poco desde lo físico, se nota el cansancio, pero bueno, la verdad que en línea general es buena victoria nuestra. ¿Qué valorás de ese primer tiempo que fue casi perfecto? Creo que en la paciencia, en el movimiento del balón, en encontrar el tiro abierto, me parece que hicimos un pase más, tuvimos paciencia, fueron muchas las virtudes, pero sin duda lo que nos dio el recurso ofensivo fue la defensa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!